Había hablado de una celebridad y no sabías que eran famosos. Había hablado de un vaso con agua. Obviamente el pata me lo pidió en inglés. Un tipo me pidió también un vaso con agua y también estuvimos conversando sobre qué vendía, ¿no? Si café, cerveza y todo. Y fue de buena onda. Comentaron que se habían ido a Iquitos y que la pasaron muy bien. Y ahí se fueron, normal. De repente, un tipo comenta el nombre y yo digo, ¿quién es? No tengo ni la menor idea. Le comento a un amigo que sabe más de música electrónica que yo. Oye, ¿tú sabes quién es Avicii? Sí, lo conocí sin saber quién era.